¡Aquí el cuero sonó a la orilla del caño! ¡Lejamos seis soñados! ¡Aquí el cuero sonó a la orilla del caño! ¡Lejamos seis soñados! ¡Lejamos seis soñados! ¡Lejamos seis soñados! ¡Gracias! 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 y me iba a ver, esto me iba a parecer Fue la bonita que atentaba, porque a los corazos estaba viniendo de al revés, y cuando viste a un ojo de la truco y me iba a parecer Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailando en la plena, ahí estaba mi rey y tú Bailant de una pena, hola nos está volito Una birra en el camino A la la, ¿ 네가 el respected? A la la, la, en lo que no he visto A la la, 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 la! A la la, 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 la Que con el río el algoritmo cantaール Habiodía del calso, ahí estaba de ingeniero Bailant de una pena, hola nos está hoy Habiodía del calso, ahí estaba Medicaid Bailando una pena, otro día bonito Una fila y otra vez Alá, alá, alá Una madrugada Alá, alá Una caída y un sal Alá, alá Y otra vez la cantaba Alá, alá Y otra vez lo reía Alá, alá Y otra vez no se sentía Buscando el aparente Porque eres el manteca Que a los días me permite comer Ya te caldo, ahí está con mi dedito Bailando una pena, otro día bonito A la orilla del сол Es que te caldo, ahí está con mi dedito Bailando una pena, otro día bonito A la orilla del sol Y otra vez lo reía Bailando una pena, otro día bonito A la orilla del sol Hay que travo a mi dedito Bailando una pena, otro día bonito Gracias.